Antonio, un paro contundente, gran convocatoria. Sí, sí, hemos recorrido el centro de la ciudad, los comercios han adherido en una forma inusual a este paro, de una medida de protesta de comerciantes, de trabajadores, jubilados, vecinos, de los que no tienen trabajo, de los que esperan, para decirle a este gobierno que cambie las políticas macroeconómicas. Sabemos que la única forma de visibilizar esta protesta en la calle, por los trabajadores, así que hemos decidido movilizar hoy y bueno, ha sido muy contundente, una gran convocatoria y la verdad que esperemos que esto se vea en todos lados.